¿Qué razón? ¿Qué dolor de satisfacción? ¿Qué temor? ¿Qué tensión? Un rayo veloz Deja que al menos diez venga a recoger un matojo de suerte ¿Para dónde el reloj a las cinco y diez? Un nivel al revés, somos como tres Fichas que caen de pie y después todo está en manos de enlazar Corredor a las tres y un saludo fiel, una piel que ya sé que no va a volver Una piel de reptil se va a derretir, bajo el sol del adiós que se ve venir De fallir, insistir en lo que me va, de abrir y cerrar, esto ya no va De volver otra vez todo lo que fui, susurrar la canción que te escribo a ti No dejes caer a cualquiera en tu trampa, en tu ser No tiraré los recuerdos que me diste en dos mil diez Desobedecer, una y otra vez, la quinta dimensión Donde oyes mi voz, dentro de un papel, escrito con sudor En el tintero gris, dibujas un color Invalir tus labios, con mi querer Invertir los sueños, en volver a creer Reacción bipolar, bidireccional Caminar, ¿qué más da si no hay final? Estudiar cada vez que te vaya a hacer Las conductas sociales Comprender que ni te volveré a creer Al final este mes desapareces Insistir en abrir este diciembre Solo sé que voy hacia el norte No dejes caer A cualquiera en tu trampa, en tu ser No olvidaré los recuerdos que me diste en dos mil diez Invalir tus labios con mi querer Invertir los sueños, en volver a creer